Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Pardo Genis y como siempre les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula de tecnología y su evolución a lo largo de la historia y del tiempo. Sabían ustedes que el término paleontología, estudio de los fósiles, se utilizó por vez primera en 1832. Fue acuñado por el naturista francés Henri-Marie Ducaté de Blandville, pues además era editor de la revista científica Johannes de Physique y utilizó el término para referirse al estudio de los antiguos organismos vivos mediante fósiles. Sin embargo, el estudio de estos tiene mucho más tiempo, pues en la antigüedad, Genófanes, Heródoto, Heratóstenes y Estrabón escribieron sobre fósiles de organismos marinos entre los años 550 a.C. y el año 24, que indicaban que su tierra había estado alguna vez bajo el agua. Más adelante, en 1027, el naturista persa Iván Sina trató a los fósiles en su escrito El Libro de la Curación. Hasta aquí esta información, amigos. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y hasta la próxima.